Oye nena no estés triste, si él se marchó con otra A ti te sobran pretendientes, muchos quieren besar tu boca Oye nena no estés triste, si él se marchó con otra A ti te sobran pretendientes, muchos quieren besar tu boca Me contaron por ahí que también te maltrataron Siempre anduviste triste, se te notaba a diario No sé cómo tú pudiste vivir ese calvario Ahora ya aprendiste, fue aún más necesario Ya no me vuelvo a enamorar de un hombre que no vale La pena me empecé a valorar Él fue mi peor condena, no fue fácil olvidar Y ese fue mi problema Ahora me siento libre, puedo hacer lo que quiera Y no volveré a llorar a ti Ahora sin él yo me siento feliz Maldito el día que lo conocí Y no volveré a llorar así Ahora sin él yo me siento feliz Maldito el día que lo conocí Ya no me vuelvo a enamorarme Cacé de todo y de pasarla tan mal No me vengas a buscar que ya no hay vuelta atrás Desde aquella de mi vida en mí no tienes lugar Y ya no te vuelvas a enamorarme Aburrí de verte siempre tan mal No lo vuelvas a buscar que ya no hay vuelta atrás Pasado, pisado, no le vuelvas a hablar Del amor al odio hay solo un paso Yo ya me cansé de tener tantos fracasos Él fue la última gota que rebasó el vaso Ahora me río de aquel que siempre fue un payaso Ahora estoy feliz Porque de los errores aprendí Por el momento no quiero nadie aquí Me costó un poco sanar la cicatriz Y no volveré a llorar así Ahora sin él yo me siento feliz Maldito el día que lo conocí Y no volveré a llorar así Ahora sin él yo me siento feliz Maldito el día que lo conocí Oye nena no estás triste Si él se marchó con otra A ti te sobran pretendientes Muchos quieren besar tu boca Oye, este es el centro El intelecto musical Y esta vez junto a Majo Gallardo Y te explico los controles Secretos Music Espero llegar a todo claro ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video